¿Quién era San Odilon? Odilon nació en Auvernia. Según la leyenda era paralítico de nacimiento, pero resultó milagrosamente curado mientras rezaba ante la imagen de la Virgen María. Por ello decidió dedicar su vida al servicio de Dios. De muy joven abrazó la regla de San Benito e incluso en el monasterio de Cluny fue elegido ayudante por el abad y cuando éste murió le sucedió en el cargo. Nuestro santo dedicaba todo el tiempo que le dejaba libre a sus múltiples responsabilidades, a estudiar. Profundizó mucho sobre las sagradas escrituras. También estaba muy versado en los clásicos griegos y latinos, así como en todas las humanidades en general. Nos dejó muchas obras, especialmente biografías de santos y poemas, en los que expresa su hondo sentimiento hacia Dios. Su afición por el conocimiento lo animó a intentar difundir las costumbres del estudio, no sólo entre monjes, sino por toda su orden. San Odilon es especialmente recordado por instituir la fiesta de los fieles difuntos. La leyenda dorada asegura que uno de sus monjes oía las ánimas del purgatorio gemir desde dentro del volcán. Y por eso nuestro santo obligó a sus frailes a rezar por ellos. La idea gustó en Roma y hoy en día de los fieles difuntos se celebra en toda la cristiandad. Poco antes de morir recibió orden del Papa para ir a la Santa Sede, para ser consagrado obispo de Sion. Parece probable que el santo quisiera rechazar el nombramiento a causa de su edad, pero murió en el trayecto antes incluso de llegar a Italia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!